Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En esta ocasión les voy a presentar un Blend Scotch Whisky. Les presento Chivas Regal, 15 años. De la historia de la firma Chivas Brothers y de su marca principal Chivas Regal, ya he hablado en reseñas anteriores. Por lo tanto, si les interesa conocer un poco más, los invito a mirar los videos del Chivas Mizunara y de los Chivas Extra. Así que, pasemos al Whisky. Este Blend de 15 años fue lanzado al mercado en el 2018 y para diferenciarlo del embotellado tradicional de 15 años, sale en una caja dorada, Chivas Gold, y con la particularidad de que la edad está indicada en números romanos y en números arábigos. Además, la botella viene en dos presentaciones, una en vidrio transparente como la línea tradicional y esta con un esmaltado dorado. Este Blend, al igual que toda la línea Chivas Regal, es añejado en barricas americanas ex Borbon y barricas europeas ex Jerez. Pero, se diferencia del resto de los embotellados en que tiene un finish realizado en barricas seleccionadas de coñac de la región de Champagne en Francia. La botella viene dentro de una caja cuadrada tradicional de la línea Chivas, color dorado, en la parte inferior todo blanco, con la etiqueta, el símbolo tradicional de Chivas, el 15 destacado en números romanos, y acá abajo nos informa la edad de 15 años en números arábigos. Nos dicen que es un Blend Scotch Whisky, que es un producto de Escocia. En la tapa, tenemos el símbolo de Chivas y de color blanco y plástico. En la parte posterior, nos hablan de los hermanos Chivas, destacan el hecho que esté finalizado en barricas de coñac, y nos dan algunas notas de cata. La botella, como ya mencioné, en este caso, tiene un esmaltado dorado, una tapa rosca, plástico y sin pico verdedor. La etiqueta, como toda la línea Chivas, en la forma tradicional, resalta ahí el escudito de Chivas, al igual que en la caja, mismo formato, los números romanos y arábigos. En la parte posterior, tenemos acá, como todas las botellas de Chivas, la firma de los hermanos Chivas, y en la etiqueta atrás, nos informa datos del importador, de que tiene las barricas de coñac, y algún otro dato de cata. Ya está la presentación, veamos qué nos da este whisky. ¿Queda algo? Sí, todavía queda algo la botella. Como toda la línea de Chivas-Riegel, tiene colorante y filtrado en frío. Color, un dorado, un ámbar bastante intenso, da la sensación de haber estado en barricas de coñac, pero como tiene colorante, ahora no sabemos si esas barricas le han llegado a aportar algo o no al color del whisky. En cuanto a las lágrimas, no deja una marca muy intensa sobre la copa, y las gotas, las lágrimas caen muy despacio y muy finas, y no por todo alrededor de la copa. Se nos nota un poco ligero, no muy denso, es muy fácil de mover, así que vamos a la nariz. Bueno, muy suave, se lo siente fresco, se percibe algo del coñac que está ahí presente. Nueve pasas de uva, nueve frutas, una mermelada de naranjas, hay cierto dulzor. Sí, están ahí las pasas de uva, bastante presentes. El alcohol, muy bien. La diferencia de los otros whisky de la línea Chivarrigal, no está presente, es muy suave, es muy sutil. Y algo de manzana en compota también, un poquito de canela a lo mejor, dulce, bastante dulce la verdad. Y está el coñac ahí presente. Vamos a la boca. La verdad, no da la sensación de ser un Chivarrigal, no se percibe el alcohol en ningún momento. Se lo siente muy suave, muy sedoso, al igual que el nariz fresco, un poquito seco tal vez. Hay rastros de picante, pero muy suave. Y no sobre la parte delantera de la boca, de la punta de la lengua, sino que va a ir tirando hacia el medio. Y es como un picante dulce, se mezcla con algún dulce por ahí que está presente. De la fruta, la fruta, puede ser un poquito de durazno por ahí, duraznito dulce. Hay madera. También un poquito de madera, muy sutil, muy tranquila. Y vuelve a aparecer un poquito el picante. Ahora un poquito más amargo, mezclado con la madera, posiblemente. Y hay... Algún pequeño rastro del coñac. Pero en la nariz es un poquito más intenso. Se percibe un poquito más el coñac que en la boca. Muy suave, la verdad, muy suave. La verdad es... Creo que es uno de esos whisky que hay que tener mucho cuidado al tomar. Ahora es el cinto liviano. Pero como queda ese rastro de picor, tal vez no nos llame a tomar muy enseguida. Pero es un picor muy suave, pero persistente. No es intenso. Y ahí da la situación como una hierba amarga, ¿sí? Y picante. No sé, tal vez... No quiero aventurarme mucho, pero por ahí un poquito como de hinojo, ¿no? Una... Una hierba... Hierba verde. ¿No? De... Un poquito amarga. Bien. La verdad es que seguiría tomándolo, ¿eh? Vamos al final. Bueno. Al final... Es corto. Eso ahí pasa muy rápido. Pero queda ese picante bastante suave, tranquilo, pero persiste, ¿eh? Queda dentro de la boca. Y la vaca, a medida que vamos tomando, es como que va intensificándose ese picante. Igual no es un picante invasivo, que moleste. Para nada. Y tiene cierto toque dulzor, que puede estar dado también por el coñac. Por ahí un poquito de pasas de uva, ¿sí? Que también puede ser aportado por el coñac. Veamos qué pasa con agua. Lo voy mucho más ligero. Esa es la nariz. Ah, bueno. La nariz. Aparece el coñac mucho más. Sí. Es el dulzor. El coñac dulce. Se lo siente como más intenso. Da como un aroma más espeso, ¿no? Algo de chocolate también. Chocolate. Parece un chocolate ahí intenso. Vamos a la boca. Bueno. Mucho más suave. Más sedoso. El picante, no sé si tal vez, porque todavía me quedó un poquito de haberlo tomado antes. Es como que todavía lo tengo ahí persistiendo. Obviamente el alcohol ya no se nota para nada. Sí están presentes las frutas. El dulzor es un poco más tenue. Veamos si aparece ahora un poco más el coñac en la boca. No. No aparece un coñac. Pero ahora la madera, ¿sí? Se la siente como con un poquito ahumada. O sea, parece cierta nota ahumada. Interesante. Vamos al final. Bueno, al final es más dulce. Y tiene esa característica de ese picante ahí, que sigue persistiendo. Queda ahí. Está ahí el picante. No se va. Pero no molesta. Es un picante bastante agradable. Pero se lo siente ahí presente. Este es un whisky que he probado en varias ocasiones. Más que nada en eventos o mezclado en tragos. Recién, cuando lo utilicé para la cata virtual que vivía hace poco, pude apreciarlo en su totalidad. Y debo decir que junto al Extra Nass, son los dos whisky que más me gustan de la línea Chivas Rival. Las barricas de coñac logran suavizar el whisky y le quitan esa característica nota alcohólica que poseen los Chivas Rival. Su textura a la boca es suave, es liviana, algo cremosa. A diferencia del Extra Nass, que tiende a ser más aceitosa, más densa. Pero sin embargo, ambos whisky me gustan mucho. Si me preguntan cuál es mi favorito entre el 15 y el Extra Nass, diría que va a depender del momento y de la situación. Como todos los Chivas Rival, este no escapa a la regla de que va muy bien para mezclar y para utilizar en tragos. Yo lo acompañaría con un café suave, con algo de chocolate, o con alguna torta, un chocolate o un poco de dulce de leche. Realmente es un producto diferente de la línea de Chivas Rival. Y podemos regalarnos o regalar a alguien que disfrute de los whisky de esta marca. O que le guste el coñac. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y darle click a la campanita. También me pueden seguir por Instagram, Facebook, Twitter o en mi blog. Yo le doy tres titos y medio. A disfrutarlo. Por lo cual, si les interesa conocer un poco más, los invito a ver estas reseñas de... No. ¡Oh, Dios! Problemas técnicos. Se nos cortó la luz. Y debo decir que junto al Extra Nass... Al Extra Nass... ... ... ...